Para siempre se quedó La bajada en mi recuerdo Para siempre se quedó Cuando en la desalloví A mi Virgen por el cerro Virgencita de los reyes Madre de mi tierra reña Qué bonita es tu bajada Entre danzas y chumperas Las cintas del bailarín En sus manos se trenzaban Y las chácaras sonaban Muy alegres para ti Virgencita de los reyes Haz que cuando yo me muera Vaya junto a tu regazo Con la gente de mi tierra Las cintas del bailarín En sus manos se trenzaban Y las chácaras sonaban Muy alegres para ti En mi corazón cansado Para siempre se quedó La bajada de mi vida Mientras lloré Devoció Las chácaras sonaban Marra de mi vida Lo en la desalloví Para siempre se quedó Devoció Marra de mi vida Gracias.